Que puta ya estoy grabando Ah pero para que salgan los dos que me los hablan para irnos dando la idea El gay del chubo ya esta ¿Cuántos de tardes? Ya pero esta bien caliente No saben como esta el pedo rico, ustedes son trabajadores ya La neta va que si Esta bien caliente güey Si güey, calentaron estatales Ponde culero no se me tiraba Yo les cuento a ustedes pero no es para que le anden diciendo a nadie Porque hasta nunca no se me tiraba